Mi tramposa, en un tan en la tirosa Y en el amor a la tramposa Recuerda siempre al amor y mis cariños Algo ha crecido en mi mozla Adentorita de mi negocio Que se ve mucho más que solo Condenado a la locura Ahora tu eres basura Quisiera enamorar de mi manera Y que me trazas tus temores Suplicando por mi amor Adentorita de mi amor Adentorita de mi amor Adentorita de mi amor Que se ve mucho más que solo Adentorita de mi sueño Adentorita de mi amor Adentorita de mi amor jacketται de mi amor Adentorita de mi amor Adentorita de mi amor Y que en mis brazos tú te mueras suplicando por mi amor